Venga señores, todo el mundo para adentro, que ha llegado, oye, para que no lo cojo tú El calvo, bastante loco Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva misa, a una misa, ya te digo de antemano, que va a ser bastante larga Cógete un cafecito, métetelo así un poquito en vena, porque chicos, vamos a echar aquí el rato, vais a echar aquí la noche conmigo, vais a acampar aquí Bastante fiesta de pijamas, porque hemos tenido una explosión en nuestra querida comunidad business, que si bien venía un poco tranquila, parece ser que ha cogido un poco el ritmo Hemos tenido un enfrentamiento atroz entre Juanfaro y Corbachín, que le teníamos un poco desaparecido, estaba un poco perdido entre la maleja, entre los arbustos Le teníamos desaparecido y tranquilo, pero está aquí convocado, y vamos a echar el rato tranquilamente, porque es que esta misa va para largo Como dice Duffy, hay mandanguita de la buena, por lo cual, producción, comenzamos con los sentantes, échate el móvil Gracias producción, primer entrante que viene patrocinado por Badín, cabalera general de los ejércitos del este, que le ha pegado Le ha pegado un cortocircuito bastante interesante Todos conocemos a Badín, cuando le pega el cuarto de hora, te sale con algún tipo de cruzada que en su cabeza suena genial, pero que no le va a llevar a ningún puerto Badín, escúchame, bienvenido a España, pero tú que te piensas con recolectar firmas? Es muy tierno que de verdad tú creas que hay posibilidades, de verdad, es triste, no, no, yo de verdad, es triste, pero es que es la verdad Badín, cabalera, debía estar tranquilamente viendo su móvil y por lo visto, le apareció una noticia de estas un poco sensacionalistas Un poco de la men's health, y claro, dice así Cada vez más jóvenes españoles toman anabolizantes Doparse en el gimnasio ya no es solo de culturetas ¿Esto es cierto? Pues seguramente, seguramente sea cierto Pero esto lleva pasando mucho tiempo, esto de que no solo utilizan culturistas, sino gente promedio, vamos a ver Tú te vas por Malvarrosa, tú te das un paseo por la playa, sobre todo en Valencia Valencianos, cálmense, tú te vas a Valencia y os guste o no, os meto así un poco lo que viene a ser la inspección visual Y yo me cruzo con una cantidad de chuzados que le meten ahí banderilla, que es que no es ni medio normal Pero esto desde hace décadas, vamos a calmarnos, décadas Estamos rodeados de samuráis de la aguja desde hace mucho tiempo Pero bueno, la noticia dice que esto está aumentando Vamos a leer Y claro, él añade en la historia Badín Caballera, tu sociólogo de confianza Dice, es verdad Sin duda él lo ha contrastado, tiene estudios para contrastar esto Voy a calmarme, vengo un poco intenso hoy, porque es que sé que hay trabajo Dice, la gente natural en los gimnasios de España ya son la minoría Chicos, ¿a qué gimnasios vais vosotros? De verdad os lo digo, porque yo vivo en el norte de España Que sí que es verdad que eso se nota, que tú vas a Valencia Uy, los valencianos se está espiando mucho, eh Tú vas a Valencia y esto lo notas mucho más Pero en el norte, ¿vale? Y de verdad que yo, metiéndole la visual, ¿vale? Metiendo aquí el control antidopaje visual Pues sí, en mi gimnasio yo te puedo decir que hay dos, tres Que de manera casi irrefutable, lo siento mucho No soy de la guada, pero hay algunos que cantan demasiado Pues dos, tres, cuatro, dices tú Ese es un samurái de la aguja casi seguro Dos, tres, cuatro 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 ¿De cuánta gente que va al gimnasio? Pues sí, va un montón de gente Eso en mi gimnasio Pero cuidado, que lo mismo yo entreno en Narnia Que a lo mejor me voy a otro gimnasio y por lo visto Me cago en la hostia bendita Que son todos samuráis Prosigamos Dice, ojalá un día, policía La policía Empieza a entrar en los gimnasios Y a coger todos los ciclados por los huevos O sea, sé Hostia, se pone chungo ya Es que parece que se la ha metido en el cuerpo, ¿no? Como la niña del exorcista Se la ha metido a alguien de cierta asociación Está infectado, macho Parece otra persona, ¿eh? Y dice, en fin, son delincuentes A ver, ya sabéis Vadim no lo debe saber Pero técnicamente La venta, el contrabando Sí es un delito El uso, no Pero bueno Esto lo hemos hablado un montón de veces Pero Vadim, Vadim Pues bueno, no se entera En los parques no les llega esta información Igual que la gente Que compra las drogas ilegales O sea, eh Está creando O sea, esto es la legislación de Vadim, ¿vale? La ley no es así Pero él la cambia Hace aquí una reforma de la legislación Todo empieza con una historia Tontorrona Pero que luego le pega el cuarto de hora Y agárrate, espérate Que se calienta mucho, ¿eh? Dice Los gimnasios son centros de delincuencia En los cuales se mueven inmensas cantidades de dinero Con la venta de sustancias A ver Sí que es verdad Que el... Es que es demasiado trágico todo O yo soy un ingenuo Y vivo en Narnia, ¿vale? Pero de verdad Es que yo flipo Con estas cosas Sí que es verdad ¿Vale? Que con el mercado negro De este tipo de sustancias Se saca mucho dinero Pero yo al menos Es que no sé dónde vais Porque hay otros que dicen Te vienen con riñoneras Y te dicen Toma, toma, toma Te meto aquí Las chuches El contrabando El mercado negro De estas sustancias Mueve mucho dinero Pero obviamente esto No se hace en los gimnasios O sí, chicos Se hace en los gimnasios De verdad, ¿eh? Que igual el que está equivocado soy yo Él lo cuenta como que Trapichean en los vestuarios ¿Vale? Y seguramente Los monitores Sean Cómplices Continuamos Todo esto Es ilegal Y mercado negro Como venta de Gonaina Prostitución Etcétera Correcto Creo que es lo único Que estoy de acuerdo De momento Aún así Vivimos en la época Absurda Y solo espero Que llegue un día Cuando el gobierno Empiece a hacer algo al respecto Pues espera sentado De verdad Espera bastante sentado Luego se le calienta La tostada Y digamos Que empieza a hacer Pues esto Mañana voy a crear Una petición Al gobierno Para que los gimnasios Exijan Requisas médicas Más policía O sea Controles Hormonales ¿No? Para poder entrenar En plan Tú llegas al gimnasio Pum Analítica ¿Cómo tienes la texto? La tienes Pum En los valores En el rango habitual Correcto Para adentro Es cuestión de salud pública Más delincuencia Yo es que no sé Qué le pasa a este señor Bueno la cosa es que al final Crea esta petición Donde de entrada Pone una imagen De un chaval Que parece que está usando Drogas recreativas Vadim Por si no te has enterado Tiene toda la pinta De que eso son Drogas recreativas No sé si es la imagen Más adecuada Pero bueno Tampoco nos vamos a poner Quisquillosos Proteger a nuestros jóvenes De las sustancias Dopantes Una persona firmado Con 100 firmas Es más probable Que esta petición Aparezca entre las peticiones Recomendadas Que sí que sí Que esto es muy bonito Que esto no va a llegar A ningún lado Pero bueno Que me parece estupendo Que lo intentes Luego hay un texto Redactado Que creo que es Por él O a lo mejor Es un copia y pega De la noticia No lo sé Pero dice así Los jóvenes A partir de 14 años Pero ¿Dónde estamos? Pero yo de verdad Que debo salir más de casa Yo no me estoy enterando De nada Causando un daño En su salud Irreparable de por vida El uso de esteroides Está creciendo año tras año A una velocidad alarmante Acelerado por una red De delincuencia Que se dedica a comerciar De forma ilegal Con este tipo De sustancias Ante este problema De salud pública Masivo El gobierno de España No aplica ningún tipo De medida severa Lo que agrava el problema Permitiendo que esto Se acelere Sin ningún tipo De freno Y bueno La petición Exige lo siguiente Exigir a los gimnasios Llevar a cabo Un control de cooperación Con policía Y médicos Para prevenir El uso Y comercio De estas sustancias Y el daño De salud Masivo Que producen A ver Es que Es que realmente Si quieres Hacer algo significativo En esto Tienes que cortar El problema De raíz De raíz Es que te estás yendo Como El final Del problema Te vas al gimnasio A meter un filtro Pone el filtro Al principio Del cauce ¿Sabes cómo te digo? A la raíz Esto no te lleva a ningún lado Y con esto No quiero parecer Como que yo No soy consciente Del problema Que yo sé Yo soy consciente De lo que hace el mercado negro El mercado negro Es una mierda El mercado negro No tiene ningún tipo de control Y muchas veces Ya no son Sustancias nocivas De por sí Sino que a veces Que te dan gato por liebre Entonces ni siquiera Sabes lo que te estás metiendo Yo sé lo que es el mercado negro Y obviamente estoy en su contra Pero a mí me hace gracia Pues lo entrañable que es Esto Que no va a llegar A ningún puerto Pero bueno Continuamos con la historia Guerrero Necesito que entres y firmes Compártanles por la causa de todos Y que tus hijos Crezcan en una sociedad más sana Sobre todo los de 14 años La cosa es que para mi sorpresa Nuestro querido Vegetta 777.777 Compartió esto Con la gran difusión Que él tiene Por lo cual Se obtuvieron Pues muchísimas firmas Y básicamente Señala lo siguiente Chicos y chicas Os animo a firmar aquí Para evitar que los jóvenes Usen sustancias dopantes He hablado con Madín Cableda Y vuestra firma Ayudaría mucho A la causa Un besito Y gracias La cosa es que En apenas unas horas Llevaban 10.000 firmas Falta tu firma Guerrero Luego señala Independientemente De cómo sea el resultado Esta inmensa cantidad de firmas Ya demuestra cuánta gente Está hasta los cojones Que hasta los mismos Monitores de los gimnasios Te ofrecen dopaje Yo me voy del mundo Si os lo he dicho Que son cómplices Los de las riñoneras Señores Vosotros tenéis monitores Que os ofrecen Este tipo de sustancias Señores Cambien de gimnasio Y matizando un poco Esta cantidad de firmas También puede demostrar Que tengas una comunidad Muy joven E influenciable Que van a firmar Cualquier tipo de propuesta Solo por ser un poco Un poco Un poco Matizador ¿No? Podríamos decir Y hasta aquí chicos Este entrante Vuelvo a repetir Yo estoy en contra Del mercado negro Y me gustaría Que el mundo Fuese un lugar Pues más seguro E idílico Pero sí que es verdad Que me gusta ser una persona Con los pies en la tierra Y bueno Pues ante esta iniciativa Creo que es muy entrañable Que no van a conseguir nada Y que se han exagerado Muchas muchas cosas O yo estoy viendo Una película Diferente Pasamos al segundo Entrante Que es de Juan Faro Y sí Esta misa Juan Faro Protagonista Juan ¿Qué pasa tío? Me cago en la puta Me estás haciendo Me estás haciendo el mes Juan De verdad Vamos a hablar tú y yo Producción Échatelo Sí porque le metieron un viaje Cuidado que viaje le metieron Yo os lo enseño Hostia puta Juan Que ha pillado Le metieron un viaje Bastante interesante Donde por lo visto Aquí hay una foto Con unos coches No sé si es Juan Bueno no tengo ni idea Pero la cosa es que Le debieron decir esto Si piensas que Has logrado tus sueños Por tener un Ferrari Y una casita Con piscinita En mi opinión Eres un falso Falso No sé qué tiene que ver La falsedad Con Pero bueno Eres un falso Muy bien O sea si el éxito No es un concepto individual ¿Vale? Por lo visto Porque si no eres un falso Siempre tenemos sueños Y pensarse el dios Siendo multimillonario Me parece patético Y me hace Con Z De Zulu Cringe Vergüenza Escucharlo Le metieron este viaje Básicamente Pues eso Que Juan va de Multimillonario De diosito De bueno bueno De puto amo Por ser pues un poquito Pretencioso Podríamos decir Porque a ver Juan A mi Juan Me cae bien Tengo una relación Cordial con él Pero obviamente Juan tiene sus cosas Juan Tienes tus cosas Yo tengo mis cosas Aquí pillamos todos Pero Juan tiene sus cosas Y yo no voy a defender Lo indefendible Pero bueno Le he metido en esto Que también te digo una cosa Esto tiene pinta De ser comentario De un chaval Un poco tristón ¿Vale? Y de tener poca edad De verdad Tiene toda la pinta Pero bueno A ver No subo Quien lo publicó Porque en realidad Me da igual Últimamente sale Nuevo hater Tanto en Youtube Tiktok Y por esta red social Gente pues Criticando eso Gente que ni me conoce Ni ha seguido todo mi camino Y critica la actualidad La cosa es que Juan Hizo unas historias De respuesta Para hablar un poco De lo que él considera El éxito Que es el éxito Que para mí Es algo muy individual Yo soy feliz Yo soy feliz con lo que he conseguido Durante toda mi vida A lo mejor para un millonario Mi vida Es el inicio No es tener éxito Pero para mí Tener mi vida El poder tener libertad De horario El si no tengo que venir A trabajar mañana No vengo El si mañana me cojo Cuatro días de vacaciones Y me los puedo coger Para mí Eso es éxito personal Para mí Y en mi caso Para mí el éxito Es dormir al fallo Y no tener que poner El despertador Por ejemplo O tener libertad financiera Y que el dinero No sea una preocupación Pues ya esas dos cosillas Para mí ya Es abrazar un poco El éxito Para mí el éxito Es pues un poco El reconocimiento En un campo Que te guste mucho Que te gusta escribir Pues reconocimiento Como escritor Pues eso seguramente Te dé mucha 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 felicidad Entonces Para mí el éxito Lo veo un poco Pues así Pero vuelvo a repetir El éxito es muy Muy, muy, muy personal Si por ejemplo Eres una persona Excesivamente materialista Pues quizás Para esa persona El éxito es tener Pues muchos materiales Podría ser, ¿no? El caso de Juan Juan, esto no es una crítica Chicos Esto no es una crítica El caso de Juan Que le gusta un poco Ese lifestyle El enseñar El techo Un poco de sal Porque estás Muy soso Y todas las cosas Que hace Juan Que a ver A Juan ya Como que le queremos Pero que tiene sus cosas también Yo creo Vuelvo a repetir No es una crítica Estoy analizando algo Yo creo que Juan Recibe mucha felicidad Por ese reconocimiento social Por ese estatus Que te da la sociedad Por enseñar un estilo de vida Me voy a ir explicando No hablo de aparentar Porque para mí Aparentar es un poco mentir Es un poco enseñar algo Que no tienes realmente Pero quieres hacer creer Que sí tienes No hablo de aparentar Hablo de mostrar Cuando tú muestras Que no aparentar Muestras lo que tienes Felicidades por obtenerlo Pero cuando tú muestras Tanto, 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 tanto En mi opinión Aquí sin ser sociólogo Como Badín Cabalera En mi opinión Te deja dos opciones Que lo puedas utilizar Como estrategia de marketing Para que te sigan En tus redes sociales Como una cuenta ostentosa Como una cuenta De desarrollo personal Como una cuenta A seguir De motivación Lo puedes utilizar Como una estrategia de marketing Sin que a ti te guste El postureo Respetable Yo pues bueno Yo te monto aquí Un embudo Una misa Entrantes Te dejo lo más monstruoso Para el final Para que te quedes Embudo del tiempo Bueno, pues cada uno Tiene su estrategia Yo eso lo veo bien Opción número dos Que no lo hagas Como una estrategia de marketing Pero que te la ponga Durísima Que te flipe El reconocimiento social Que recibes Ese estatus Que te otorga La sociedad Porque a ver Es que la sociedad También es un poco Aquí ¿Qué es antes? ¿El huevo o la gallina? Porque claro Tú enseñas eso Y la gente te dice Eres el puto amo Claro Pero aquí tenemos un problema ¿Son las personas superficiales Y vanidosas Las culpables? ¿O es que tenemos Personas superficiales Y vanidosas Porque la sociedad Lo demanda Y lo aprueba Lo valora ¿Qué es antes? Ya se dice por ahí Que la sociedad Tiene los monstruos Que merece tener Por ser una sociedad Como es Entonces ¿Es la sociedad Quien crea A estas personas? ¿O son estas personas Que se van creando De manera orgánica Y luego Tenemos una sociedad Superficial? La cosa es que La sociedad Es así Y te otorga Un estatus Bastante poderoso Por enseñar Este tipo de cosas Y a Juan Esto le flipa Y seguramente Le reporte Mucha felicidad Y mucho reconocimiento Y le haga sentir bien Y esto Es respetable Pero Es una opinión Juan Yo creo que estoy Lo cierto Y cuidado Que no se malinterprete A papá Zorro ¿Vale? A mí me parece bien Enseñar ciertos logros Porque es motivador Por ejemplo A mí me flipa Ver gente Que consigue una casa La casa de sus sueños La muestra Habla del desarrollo personal De la consecución De ciertos objetivos De ciertos propósitos laborales Para conseguir Pues unos ingresos Que le ha permitido Dicha casa A mí eso Me flipa Enseñar cierta parte De tu patrimonio Lo puedo ver Estupendo Pero como todo En esta vida Chicos Hay grises Hay un espectro De grises Y no solo Puntas No solo Extremos Por ejemplo Juan muchas veces Yo le he visto Pues yo que sé Se va de fiesta Se va de cena Y te enseña Yo que sé La factura de la cena Para que veas Lo caro que es Que lo puede hacer Juan Que no es una crítica Pero obviamente Para mí Juan Está un poco En un extremo En un extremo De querer A toda costa Enseñar 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 Sobre todo Pues eso Yo creo que es Para tener un estatus Como pues Pues este es mi estatus Para mí son cosas Innecesarias Y excesivas Pero por eso Yo soy yo Y él es él Señores Esto es lo que hay Y ya por último A todos nos gusta El reconocimiento social Pero vuelvo a repetir Hay extremos Y extremos Chicos Esta misa Pocos entrantes Vamos ya con el turrón Que tenemos Mucho que desarrollar Chicos Despegados Bueno señores Llegamos Al punto ágil del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Chicos Despegados La que se ha armado Chicos Me cago en la hostia bendita Y es posible Que papá zorro Haya vuelto a ser El anticristo El niño Maldito Damián Se llamaba Damián El niño ese Que es que Damián Es nombre diabólico A ti te ponen El nombre Damián Y tu número favorito Es el 666 Vegetta666 Por lo menos Soy el puto Damián Me llamo Asier A partir de ahora Papá Damián Porque Escaray De unos comentarios Se sacó aquí en una misa Y por alguna extraña razón He hecho de batuta Y nos han metido Dos vídeos Uno de 28 minutos creo Y el otro de 30 y pico Nos lo vamos a comer Bueno Lo he fraccionado Lo he desgranado Como dicen Los científicos Business Chicos Pero es que me siento Un poco batuta Me siento un poco aquí Es que soy como el preámbulo Soy como la antesala De lo malo De verdad Que estoy casi seguro De que modifico El destino Macho Esto es como la película De Interestelar Los cables esos Estoy casi seguro De que no hago la misa Y no se prepara este Cristo Es que de verdad Salgo comentando yo Unos comentarios Y aquí estamos Igual es talento Y se está desaprovechando No lo estamos desaprovechando Porque estamos aquí Trabajando Chicos Os cuento La cosa es que esta semana Juan tomó la iniciativa Y subió un vídeo Que dice así Marcas de suplementación Polémica Un vídeo donde vemos A Juan más salvaje Que nunca Con la guadaña Más afilada Que nunca Con muchas ganas De no callarse Con muchas ganas De contar todo Juan parece ser Que trabaja en el KGB Que tiene información Confidencial De todos Claro Es que igual es por las novias Claro Como yace con nuestras novias Adquiere información Claro Ahora todo cobra sentido Según Juan Él sabe muchas cosas Entonces Cuidado Que vale más Por lo que calla Que algo así dice el refrán No me acuerdo bien De hecho por Instagram Se le calentó un poco la boquita Empezó a expulsar un poco De veneno Se le caía el veneno Vomitaba veneno Y luego dijo Vamos a recoger carrete Vamos a recoger cable Que la lia vos Bueno chavales Que he llegado a casa Más tranquilamente Tengo que decir Que pido perdón Por como me he puesto Soy de mecha rápida Ha recogido cable Pero luego Sibilinamente Ha ido metiendo veneno De manera sistemática Y táctica Poco veneno Para no matar a Corbachín Pequeñas dosis Por cierto Por cierto a ver Es que ya no sé Directas Directas Y subiendo historias De manera sistemática Juan te queremos Juan te queremos Es que de verdad Que te queremos Macho Y yo en casa Con la saca Venga para adentro Y otra historia de Juan Venga para adentro Y otra El ordenador Libera espacio que no cabe Me cago en la puta Juan Venga borrando Venga libero espacio Y otra para la saca Y otra para la saca La cosa es Que Corbacho Contratacó Con un vídeo titulado Toda la verdad Sobre la polémica Un vídeo de 34 minutos Juan lo hace de 28 Corbacho es como Guardiola Quiere la posesión Y te mete Unos minutitos de más Y yo claro veo Que me tengo que tragar Estos dos vídeos Para hablar de ellos Y digo Me agobio Yo es que me agobio Muchas veces yo me agobio Con mi trabajo Un día vamos a hablar en familia Yo me agobio Vosotros por Instagram Pasándome vídeos Venga más vídeos Venga más vídeos Yo pum Duración Me agobio Porque es que yo Para comentar estas cosas Tengo que ver todos los vídeos La cosa es que es un vídeo Donde Corbacho También viene con una guadaña Muy afilada Y también bastante caliente Y bastante dispuesto A ir hasta el final Porque la verdad Solo tiene un camino La cosa es que Corbacho Ha quitado todos los vídeos De su canal Y solo ha dejado este último El de la polémica Y claro La comunidad de fines Que es como un pueblo Porque ya ha empezado Con los cantos de sirena Ya han empezado los comentarios A volar por aquí y por acá Que se está ocultando cosas Que si la hemeroteca Es muy peligrosa Cosa que es cierto Y diversos Pues con fabulación Por ejemplo Juan Otro sociólogo Y psicólogo De confianza Señaló Que es para Ocultar ciertas Recomendaciones positivas Que podía tener De Procis De Procis Su antigua marca Si es que seguramente Yo no los vi Pero seguramente Habría un vídeo Donde hablaba De la calidad de Procis Normal Y claro Día Miraría el vídeo De ayer Y diría Uff Tengo que borrar Todos los vídeos Es que esto es buenísimo Te lo creo que es buenísimo Tema complicado Porque claro Que tenga cosas Que le puedan Comprometer Por supuesto que sí Pero claro Quitar todos los vídeos Cuando tenía vídeos Como 24 horas Comiendo de una máquina Expendedora 24 horas Comiendo en un Aeropuerto Señores Esto es verdad 24 horas Comiendo todas las Patatas Rufles Del Mercadona Este hombre Hacía vídeos así Y la gente Los veía Maravilloso Yo no tengo ni idea De los motivos Quizás es para Tapar esa hemeroteca Y no quiso ponerse Uno a uno Para ver donde le Comprometían Y dijo Pues quito todos Y ahorro tiempo No lo sé Corbachín Tú sabes Que en el pasado Nos hemos llevado muy mal Y tú sabes Que los dos Hemos trabajado Arduamente Para tener un poco De paz Y poder como mínimo Tomarnos un café Sin acuchillarnos Pero Corbachín Te das cuenta Que estamos en el 2022 Y estás otra vez aquí Estás otra vez aquí No sé por qué No entiendo por qué Estás otra vez aquí Y no me digas Que soy yo el anticristo Corbachín Que te has metido tú solo Que te has metido tú solico Que has echado un poco de veneno Corbachín Entóname la culpa Cago en la puta Que yo soy Solo narro Corbachín Que yo solo estoy narrando Lo ocurrido Que te has metido Has venido tú aquí a casa Has venido tú a la parroquia Corbachín Nadie te ha invitado Has metido Me cago en la puta Dame las llaves Vamos a desgranar todo esto Y vamos a ir en orden Cronológico Entonces comenzamos Con el vídeo De Juan Faro El embotrador de confianza Que lo subió antes Sin más tiración Comenzamos Voy a explicar un poco Para que lo entendáis Todo el mundo ¿Vale? Lo que si no voy a dar nombres Ya lo digo yo Ya lo digo yo Juan No te preocupes Hemos venido a jugar Obviamente esto va Dirección Andorra Dirección la casa De Corbacho Corbacho Agáchate Corbacho ¿Qué tal llegan los pedidos a Andorra? ¿Llegan bien? Ahí va Una persona Que era el segundo De toda España Se ha ido de Procis Ojo 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 Porque venimos aquí Con temas interesantes Una persona Que Era el segundo En toda España Yo soy el primero ¿Vale? Hay que decir Juan Faro Es el primero El box El líder Tiene la pole En Procis Pero el destino Siempre caprichoso Ha querido Que el enfrentamiento Sea con Corbacho Que por lo visto Era el segundo Cuidado eh Que aquí hay un duelo Que te cagas Y soy entre el tercero Y el cuarto del mundo El primero en España Y el tercero O el cuarto En el mundo Juan Muy bien Y esto es maravilloso Porque A ver Tampoco lo sabremos Nunca Pero claro Al mejor Siempre han tenido Un poco De pique encubierto Cuando formaban Parte del mismo Equipo Y ahora Pues ha habido Una detonación Nunca lo sabremos Pero el ego El ego es muy malo Entonces claro Aquí tenemos datos A lo mejor Tuvieron un pique encubierto Durante mucho tiempo Yo soy el primero Yo soy el segundo Me pisa los talones No sé qué Y claro Ahora que ya no forma Parte del club Tenemos aquí Un enfrentamiento Entonces le entra a comentar Y se enfadó Como que Se enfadó Ya que haces público No te enteras de nada No sé qué No sé cuánto Bueno Primero de todo Decir Que el primero Que hizo público Unas mentiras Porque ahora diré Y ahora expondré todo Y dijo Públicamente Hablando de Una marca Con la que yo trabajo Y con la que yo Gano dinero Fue él ¿Vale? Si yo comento En público Es porque él Ha comentado En público Sobre una marca Donde yo gano dinero Y con la que llevo Trabajando muchos años Y a la que le tengo Mucho cariño Entonces sí Sí puedo comentar En público Porque tú Lo estás haciendo Y en esta parte Estoy de acuerdo Con Juan A mí me parece lícito Que una persona Se defienda Sobre todo Cuando ve Que alguien O cree que alguien Le está atacando A sus intereses Personales En este caso Su marca Después de hacer Varios análisis Con marcas Nuevas No sé qué Me he decantado Por esta Que es la mayor calidad Mentira ¿Por qué eres tan hipócrita? ¿Por qué eres tan hipócrita? ¿Por qué la gente Es tan hipócrita? ¿Por qué intenta mentir A sus seguidores Que se ha ido a una marca Porque ha hecho análisis Que es muchísimo más calidad? Mentira Yo sé Que con Prozis Porque lo sé Al mes ganaba Miles de euros ¿Vale? Te vas por una marca Porque es de mayor calidad Mis cojones Le ha metido Dedito señores Lo ha pixelado Pero le ha metido Dedito Escucha Eso también llega Por correos Andorra Corbachín Llega a Andorra Eso va para Andorra Vale En este punto Va a pillar el señor Corbacho Porque claro Es que tú no puedes Hacer una cosa Tú no puedes estar 5, 6, 7 años Lo que sean En una marca de low cost Te vas a otra Y de repente Y ves y la banderado Aquí de la calidad La calidad De todo Aquí me cago en la puta Primero calidad Luego facturación La salud De mis seguidores No puedes hacer esto No puedes hacer esto Después de 5, 6 Los años que fueran Si te llegas a haber tirado 6 meses Pues dices Pues es que estaba de prueba Pues que era nuevo en el trabajo Un año Año y medio Corbacho Te lo compro Pero me cago en la puta ¿Cuánto tiempo necesitaste Para darte cuenta De lo que son Las marcas de calidad Y las que no? Juan Oiga Juan Corbacho ¿Cuánto tiempo? Juan Y no puedes hacer esto Corbacho Porque esto te delata Y te señala Señala toda esa etapa anterior Durante esos años Entonces ¿Qué estabas haciendo? Corbacho Estabas pasando por el aro Y asumiendo algo Que no era De una calidad Necesaria Corbacho Es que de verdad Por ese motivo Precisamente Yo mi primera marca Me lo pensé mucho Y opté por una marca de calidad Y cuando cambié Cambié a una marca De la misma calidad O un pelín mejor Pero ambas De calidad Ambas con buenas materias primas Y una ética de trabajo Afín a mi persona ¿Por qué me cambié de marca? Por una mejora de contrato Corbacho Lo primero que estoy señalando Pero voy a señalar Todo Por una mejora de contrato Pero de calidad a calidad Corbacho No de locura Bueno Por una mejora de contrato Porque la otra marca Tenía menos productos Porque tenía problemas Con el stock Y porque la marca nueva Aparte de darme Un mejor contrato De que también es De muy buena calidad O un pelín mejor No lo sé Vamos a decir Que son empate Me da igual Tenía más potencial A medio y largo plazo Porque tenía más capital Entonces más productos Mejor contrato Muy buena calidad Y más potencial En el largo plazo Entonces todos esos Fueron los motivos Corbacho Se puede señalar todo Y no pasa nada Y te he señalado Mejora de contrato Pues hombre Pues que pega aquí Corbacho Que pega aquí Pero De una de calidad Me fui a una de calidad Aquí la cagada es Que te vas De lo que te vas A una buena de verdad Y estás en plan Empalmado Estás en plan Me cago en la puta Pero que es esto Pero pero que es esto Claro estás empalmado Porque venías de ¿De dónde venías? Ambas de calidad Porque yo asocio Mi imagen A productos de calidad Y de repente Se me cae por aquí Un botecito Y llegamos a la sección Span Chicos ¿Soy un granuja? Puede ser ¿Vamos a aprovechar Una contingencia Entre dos integrantes De la comunidad De fitness De diversas marcas Y meter la nuestra? Puede ser Señores Soy un tiburón del mercado Yo me fui a Pro Nutrition Marca de mucha calidad Y es que lo he escrito En la pizarra y todo Maravilloso Y aquí tenéis El código Zorro Chicos No se me cae la cara de vergüenza ¿A qué aguanta? Esta cara no se cae de vergüenza Para hacer lo que pase Hemos hecho ya demasiadas cosas Yo al cielo no voy Pues ya como no voy al cielo Yo ya voy a disfrutar lo máximo Tenéis en la descripción De todos los vídeos Mi enlace Y el código Zorro No lo olviden por favor Sean Zorripandi Código Zorro Link en la descripción Corbacho Si es que lo mejor Es ser un cara dura Pero no avergonzarte de ello Es que de verdad A menos que vais de dignos Me ponéis de una flojera Es que eso me da una flojera En el fútbol A mí me decían Si entras Entra duro Porque si entras Con dudas Te hacen daño Y yo esto lo aplico en la vida No vayáis de dignos Sinvergüenza siempre Pero entra duro Código Zorro Prosigamos con el programa Y yo por ejemplo Tuve ofertas De Procis Corbacho Engancha esas orejas De Procis Y sabéis que les dije Le dije al chico Que ni me hiciera la oferta Ni me hiciera la contraoferta ¿Por qué? Porque le iba a decir que no Y no quería que me tentase No quería que me pusiera las tetas En plan de Vístete Que no Que no que te vistas No me tientes No va a ser que me saquen muchos ceros Y tenga que decirle que no Y esté buena ¿Sabes? Le dije que no me dijera ni la oferta Porque yo mi marca la asocio Con calidad Vístete Procis Vístete Esto es verídico Os lo juro por mi vida Procis Vístete No me tientes Vístete A ver si me va a dar un fijo Me cago en la puta Que me puedo retirar Me cago en la puta Entonces le dije Es que no lo quiero ni saber Yo calidad Yo seguir aquí Con lo que tengo que seguir Con calidad Esto es verídico Os lo juro Procis Vístete Para casa Ahora me viene mañana Procis Y me dice 10.000 euros de fijo Y yo Chicos Tenemos que hablar Entonces Corbacho Te vas a una de calidad Y estás todo empalmado Y todo orgulloso Estupendo Pero Tienes que entender Que esto te señala En tu etapa anterior Durante varios años Corbacho Si esta es la única crítica De que te estoy haciendo Corbacho Es la única De verdad Es la única Escucha bien Es la única Pero claro ¿Qué barco o qué? Porque a mí no me vale eso De no Es que han cambiado Como Dina han cambiado No eres tú Soy yo Han cambiado No a ver Corbacho Vamos a ver La base de Procis Ha sido siempre la misma La base Si habrá podido cambiar Si Algunas cosas igual han cambiado También la mejor No digo yo No va a ser todo malo Pero la base es la misma Vale Ya han sido muchos años Es que no nos cuentes películas tampoco No es que han cambiado ahora Cuando he estado yo de puta madre Mira A último han cambiado Y me voy Oh Adalir Aquí ponme un pin Chicos Lo hago por vosotros Ponme aquí un pin No Corbacho No No Esto no juega Todas las marcas para mí son buenas Y os voy a explicar cómo funcionan un poco las marcas Cada marca Tiene proteínas de la máxima calidad Y proteínas de menos calidad Tú si vas A la ISO 0 de Procis Que vale 70 y pico euros Tienes la proteína de mayor calidad Que hay en el mercado La pagas Si te vas a las de 25 euros Es chocolate Con un poco de proteína Si te vas a MyProtein Estoy seguro que si te vas a la proteína más cara Es una proteína de mucha calidad Igual si te vas a LifePro De mucha calidad Igual si te vas a Amist Todas las marcas tienen una proteína que vale cara Y es de mucha calidad Yo aquí no estoy de acuerdo con el señor Juanito Faro Señalando que todas las marcas son buenas Y que bueno Que tienes productos más baratos Productos más caros Pero que todo es bueno Me voy a la puta Me voy a la puta Juan tú ves el mundo maravilloso Juan todas las marcas son buenas Pero tú tienes un Ferrari Juan que pasa Pídate un Seat Nah un Seat no Seat no El Ferrari si Juan Pero si todas las marcas son buenas o que No se puede aplicar esto a los coches Juan Ah Pero voy a un Ferrari Juan no me jodas Y es que señala lo de no Tú te vas a la cara de Procis Y es buena Te vas a la cara de no se cual Y es buena Si claro Pero entonces volvemos a lo de antes A los coches Juan Que te gustan los coches Seat seguro que tiene un coche de alta gama Que es de puta madre Pero a que por alguna casualidad El alta gama de Mercedes Pues igual te encaja más Igual lo prefieres más Vaya por Dios Y es bueno el Seat Es bueno Pero vaya Te quedas con el Mercedes Juan Por favor Por favor Yo tuve unos problemas al principio Bastante fuertes con Procis Porque mi manera de publicidad Era muy distinta de la gente Y desde el interno de Procis Pues dijeron Esto no puede hacerse Juaneta al principio Tuvo algún tipo de problema con la marca Porque se le escapaba un poco el veneno Juan es un poco sincero Es un poco voy a tope Y se le escapaba el veneno Y claro Decía cosas que A los altos directivos de la marca Pues no No le gustaban Yo en este sentido Soy un auténtico privilegiado Porque yo todavía creo que No me han echado nunca una bronca Y yo también soy una forma O sea Hago una publicidad un poco peculiar De hecho he metido un poco Una publicidad un poco venenosa Aquí aprovechando aquí El tiroteo Y metiendo de manera táctica Lo único que puedo decir es que Jefe Te quiero Muchas gracias Por dejarme ser libre Y montar estos tinglados Jefe de verdad A mí no me dicen nada Y creedme que hago cosas Y he dicho cosas Por ejemplo algún sabor Digo a mí este sabor No me gusta mucho Y a lo mejor otra marca te diría Pero que dices loco Tú di que te gustan todos Y yo digo algún sabor A mí no me gusta mucho Yo estoy muy feliz con mi marca En ese sentido Porque me da buena panoja Y porque es que me dejan en paz O sea ¿Qué tú piensas? Me dan panoja y me dejan en paz Es que se puede ser más feliz Jefe Gracias Continuamos con el programa ¿Qué pasa si quieres competir Con un gigante como Procis? Como puede ser otras marcas pequeñas Que tampoco voy a dar nombres Que no quiero desmerecer a nadie La única forma es Ceder Todo Gran parte de ese beneficio O todo Porque sé de marcas De suplementación Que todo el beneficio Que genera ese atleta Influencer Se lo dan para él ¿Por qué? Porque así gana Publicidad Notoriedad Y ahora explicaré Porque para mí Eso no vale Entonces solo así Dando todo ese beneficio A ese influencer Pueden optar a una publicidad Y estar en el mercado Que es un estar en el mercado Sin ganar dinero ¿Vale? Esto es completamente cierto Y tenemos un ejemplo Muy cerca aquí De la parroquia Que fue Enfid Enfid la preparó muchísimo Cuando hizo aquí El megafichaje No hizo como el Madrid De los galácticos Pero en una marca De suplementación Cogió a todos los integrantes De la Juppie Bundy Dijo Somos los galácticos Los científicos Viva la ciencia Enfid la lió De una manera Que eso al final Acabó explotando Porque claro Fichó a muchos Galácticos No me quiero meter con nadie Pero claro Fichó a algunos Que eran un poco Un poco científicos Pero a ver Que no quiero sonar aquí Un poco clasista Pero vamos a ver Las cosas como son Los números no mienten Científicos un poco De que no les conocían Ni en su puta casa Vamos a hablar Claro coño Ya vamos a hablar Claro Y es que voy a vivir Sin miedo hombre Varios científicos Que no los conocían Ni en su puta casa Entonces obviamente Si te conocen Ni en su puta casa Aunque tú hagas Un buen trabajo Si tu escaparate es pequeño ¿Qué vas a vender? ¿Qué vas a vender? Como diría Forte Pero ¿y tú quién eres? ¿Qué eres tú? ¿Qué vas a hablar? Entonces varios científicos De estos Que no eran muy conocidos Pues les metieron Un fijo de la hostia Y luego vendían Cuatro botes al mes Entonces claro Esto revienta Revienta por muchos lados Luego ficharon Buenos científicos Como puede ser Batman Science Que este sí que venderá bastante Pero claro Puedes vender mucho Y ponerte aún así Un fijo desmedido ¿Sabes? Entonces eso reventó Por todos lados En fin No te queremos No te queremos en fin Luego ocurrió lo que ocurrió Dejaron de pagar Todos saltaron del barco Y de repente La Chupipandi Hizo un traslado A Life Pro Donde estaba Corbacho ¿No? Tuvo el traslado Todo el fichaje Los galácticos Los científicos A Life Pro Hubo ahí Bueno 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 Un incendio Y claro Una marca sí que puede optar Por esta estrategia Y tiene dos opciones Puede darte unas condiciones superiores A las que tú merezcas Para ganar publicidad Durante un tiempo Y cuando haya renovación Pues te manda para tu puta casa O te baja Las condiciones Pero durante ese tiempo Pues digamos que ha ganado Cierta publicidad Aunque no le ha salido Muy rentable Traduciéndolo a ventas Luego también puede que ocurra Que tú estés en ascenso Y quizás en ese momento No lo merezcas Pero luego asciendes En las redes sociales Vendes mucho Y lo acabes mereciendo O puede que no vendas mucho Pero tengas una imagen Muy buena Un estatus de competidor Muy prestigioso Y aunque no vendas mucho Asocian tu imagen A la marca Entonces Hay varias estrategias Pero lo que hizo Enfit Esa fue la peor Enfit Te pusiste a fichar Científicos que no conocían Ni en su casa Lo digo otra vez Le pusiste fijos A científicos que no venden Un pimiento Lo digo otra vez Hoy he venido como un sinvergüenza Os meto el código otra vez Y podrá decir que Que se fue por la calidad Pero lo que yo sé Es que sabía que Procis Iba a llegar hasta aquí Procis de ahí no sube No ha subido con nadie Ni va a subir ni conmigo Hasta aquí no sube La otra marca Le subiría hasta aquí Y se fue Aquí Juan deja entrever Que Corbacho pidió Algo completamente excesivo Algo que Procis No se puede permitir Pero ni siquiera para él Que recuerden Es el número uno Corbacho Pero tú que querías Comprarte la luna O que Corbacho Quiere comprarse el mundo Corbacho Pero para que pides tanto A ver Yo sí que creo que Corbacho Obviamente Pero Corbacho Y todas las personas del mundo El hecho de que se va A una marca de mayor calidad Esto le guste Y esto sea importante para él Yo eso sí lo creo Si yo lo único que señalo Es su etapa anterior Que le delata Pero obviamente Yo sí que me creo Que entre Motivos económicos Y motivos de calidad Todo suma Obvio Tampoco a Corbacho Tampoco va a ser aquí Un auténtico mercenario Un auténtico Una sabandija ¿No? Obviamente a todos Nos gustaría trabajar Con una marca de calidad Porque vas a estar Más a gusto Simplemente Entonces tampoco señalemos A Corbacho Como que el cambio Solo ha sido por dinero Obviamente Corbacho tiene sentimientos Corbacho por favor Y si Procis puede tener Y las grandes marcas Pueden tener esos precios A esa calidad Ya hablamos otra vez Como empresarios Porque Porque quien tiene más pasta Procis no contrata A otro laboratorio Como hacen otras marcas Para que le hagan la proteína Procis ha hecho Su propio laboratorio A ver Esta parte sí que es cierto Lo que señala Juan Pero hay que matizar Ciertas cosas Procis sí que es verdad Que al ser un imperio Y al automatizar Ciertos procesos Y poder Bueno En vez de delegar Digamos que lo que dice él Que los repartidores Ni siquiera Es una empresa externa Sino que Procis Te va con una gorrita Como el Telepizza Pero de Procis Te va a casa Obviamente Es una manera De abaratar costes Y de esta manera Puedes dar un producto Más barato Pero Juan Cálmate Cálmate Que obviamente Las materias primas Aquí es muy importante A la hora del precio final Y Procis puede ser fabricante Como señalas Pero las materias primas Las materias primas Hay que comprarlas Porque no creo que Procis Tenga una empresa láctea Porque para Para lo que plantea Juan Tendría que empezar Desde la raíz Que es que viene Todo de la leche Tendría que tener Hasta las vaquitas Procis con las vacas Entonces Juan Vamos a calmarnos Que la materia prima Es una de las cosas Que más encarece el producto Y no creo que tenga las vacas Tendrá que adquirir El suero Y la caseína Y eso viene De la empresa láctea De la industria láctea Entonces Por diversos motivos Si se puede abaratar Cuando eres un imperio Pero no nos olvidemos De que la materia prima Es muy importante Chicos Pasemos al vídeo De Corbacho Me estoy quedando sin vos Porque llevo aquí 37 horas Repartiendo aquí Como una batuta Para Juan Para Corbacho Venga Vamos con el vídeo De Corbacho Su respuesta A lo ocurrido Y este es el único vídeo Que voy a hacer De aquí No voy a hacer nada más No me gustan las polémicas No me gusta tener que sentarme A explicar estas tonterías Comienza diciendo Es que Ay, es que Corbacho A mí cuando se pone En el disfraz de corderito Joder Que solo llevamos un minuto De su vídeo Y ya ha pillado macho Comienza diciendo Que a él las polémicas No, eh En plan de que Si como lo de Mahoma Si Mahoma O Montaña O sea Corbacho Las polémicas No, pero es que Las polémicas Le vienen a él Como Mahoma Le venían a las montañas Es que creo que es al revés Mahoma iba a las montañas Me pasa siempre lo mismo Con los refranes Y en mi cabeza suenan muchos Pero realmente No me sé ninguno Pero me suenan todos Corbacho No te gusta la polémica Pero tú de entrada Te fuiste de tu marca Un poco por la puerta de atrás Un poco soltando el venenito Se te cae un poco el venenito Dejando ahí entrever Citas cositas Un poco de veneno Un poco similino Corbacho Entonces, claro Es que no, no puedes hacerme esto No me gusta la polémica Pues te vas Y eres políticamente correcto Corbacho Como ha sido 50.000 veces Porque los fitfluences Otra cosa no Pero políticamente correcto Pues Pues me voy a incluir yo también Pues muchas veces Lo somos en exceso Entonces como sabes Ser políticamente correcto Para otras cosas Lo podías haber sido aquí Pero te fuiste un poco Sibilino Y lo hiciste Para salvaguardar Tu culito Porque con este pequeño veneno Te estabas Estabas señalando El camino Para ese cambio de marca Es que eres un poco zorro Eres un poco Zorrete mío Eres mi hijo ¿Qué? Le metiste venenito A la marca Que te vio crecer Para tener un motivo Y marcharte ¿Ves? Como ves Es que siempre te pillamos Por eso lo hiciste Cabrón Por eso lo hiciste Si te hubiese sido De una buena A una buena No meterías ese veneno Cabrón Quisiste mirar por tu culo Y te ha explotado Y por eso estamos aquí Reunidos Lo cual Corbacho Para mí es fantástico Lo estás pasando bien Yo bastante Y si no me escondo Cuando digo que nos hemos ido A una marca que es mejor Recalco Es mejor Se ha ido a una marca mejor Lo remarca Los cuatro vientos Entonces Mi pregunta es Corbacho ¿Por qué has tardado tanto? ¿Qué tal ha sido una marca mejor? Felicidades Buen cambio Muy buen cambio Pero entonces Corbacho Volvemos a lo de siempre ¿Por qué has tardado tanto? Es que no puedes ir ahora Con la bandera De me voy a una marca mejor Y entonces te preguntamos ¿Por qué has tardado tanto? ¿Cuántos años necesitabas? Para darte cuenta ¿Cuántos Corbacho? ¿Cuántos años? Yo repito Lo fácil hubiese sido Quedarme Quedarme Y ya está Y callarme Y hacer oídos sordos Y chao Ya está Me da igual Esta parte Mira Esta parte Vamos a darle Vamos a darle una Corbacho Que es que está pillando mucho Esta parte te la doy Corbacho Es cierto Que en cierto modo Es más fácil Quedarte en una marca Cuando tienes ya Cierta clientela sentada ¿No? Cuando tienes una cartera De clientes ya afianzada Sí que es verdad Que puede ser como más cómodo Sencillo Quedarte con la marca anterior Te doy este mini punto Pero también es verdad Que habría que ver Las condiciones Porque si por ejemplo Te mejora mucho el fijo Aunque tú te vayas A otra marca Y de primeras vendas menos Porque tienes que hacer Como una especie De transición Bueno Transbase De esos clientes O incluso muchos Los vas a perder Porque quizás se quedan Con Procis Aunque factures menos Por ventas Si tienes un fijo Que te compensa Que habría que verlo Porque quizás Los primeros meses Comisiones menos Pero tienes una mejora En el fijo Que es un poco Garantía Entonces Corbacho Te lo doy Pero claro Es que a mí no me engañas Del todo Porque yo es que también Estamos metidos En el mismo gremio ¿Sabes? Incluso se puede dar el caso De que nunca llegues A vender tanto Como antes Pero la mejora En el fijo Fue tan sustancial Que te siga compensando Repito Estas son hipótesis Que yo no sé Cuáles son las condiciones No lo sé Pero por hilar un poco fino Corbachín Que eres un poco granuja Corbacho Que eres un poquito granuja Que yo estuve en esa tesitura Yo tenía ya Una cartera de clientes En mi antigua marca Pero Me compensaba Arriesgarme Y pasarme a otra marca Las dos de calidad Recuerden Con analíticas Cada una Me compensaba Porque el fijo Me daba una garantía Que te cagas Entonces claro Yo también podría haber dicho Lo fácil era que dar Pero claro Si luego tú sabes La mejora de condiciones Hay que ser un poco Un poco caladura ¿No? Entonces yo ya os lo digo A mí me daban un fijo Que me compensaba Arriesgarme Y bueno La Zoripandi Me apoyó Y muchos Os vinisteis Y pues muchas gracias chicos Soy un sinvergüenza Pero hay que ser agradecido Sinvergüenza agradecido Al final Se deja la calidad A un segundo plano Y de lo que la gente Está tomando Ni importa siquiera Eso no funciona así Eso no funciona así El dinero vale mucho menos Que la calidad Lo siento Pero no Otra vez con el eslogan De la calidad La banderita de la calidad Corbacho Pues te volvemos a decir lo mismo ¿Por qué has tardado tanto En irte Corbacho? ¿Por qué? Y ya por último En su vídeo Corbacho quiere inmolarse Como un kamikaze Corbacho Que te inmolas tú solo El sabor sabía a rayos Y por eso por ejemplo Yo dejé de recomendar Barritas de proteína Y porque no me gustaban Ya básicamente O sea ya Me sentaban mal Había cambiado algo No sé y qué Porque nunca lo he sabido Porque nunca lo he sabido Y lo dice apenado Corbacho No te das cuenta De que te inmolas Kamikaze Es que Corbacho No hay quien te salve ya Y ya para finalizar chicos Deja un comentario fijado En este vídeo Donde señala lo siguiente Y esclarece Alguna oscuridad Por ejemplo Aprovecha para meterle Una zapatilla voladora Al señor Juan Señalando lo siguiente Dice Aquí está el vídeo En el cual hablo de todo Si alguien comenta Sin verlo entero Que por favor Tenga la decencia De hablar con algo De criterio No como otros Que parece que no han cogido Un libro en su vida Y van de macarras Madre del amor Hermoso Juan Esto va para Madrid Luego dice Los vídeos de mi canal Están borrados Porque después de ver Los valores de esa persona No quiero salir Ni con una sola camiseta Que se me pueda relacionar Con este tipo de persona Con semejante nivel De mentira Hipocresía Y falta de humildad Corbacho Pero por qué no has dicho esto En el vídeo Y me haces aquí leer Corbacho Desátate bien Hombre Está desatado aquí En el comentario Que de hecho Es que tiene poca cabeza Para contradecirse Cada vez que habla O sea Si Juan Ni lees Ni tienes cabeza Y bueno chicos Hasta aquí esta misa Que habrá durado 47.000 películas Como la del señor de los anillos Me estoy quedando sin voz Espero que lo hayáis pasado Muy bien Por favor Valoren el trabajo Que tiene hacer este tipo de vídeos Porque me cago en la puta Que llevo aquí Que me está dando la fotosíntesis Aquí con los focos estos Chicos Muchas gracias por vuestro apoyo Si yo no me quejo Cuando os doy lo que os gusta Respondáis bien Espero que respondáis bien Con este vídeo Adícenle al like Que si os caigan ahí Los likes Y chicos Antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertencer Al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chau 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 Chau